Bueno, yo con una pareja mía, mi pareja era mi amante. Tenía otra personalidad. Y tenía otro nombre. Ah, había un juego ahí. Más vale. Está bueno eso, ¿eh? Viste cómo te mirás al espejo y decís, uy, viste... Claro, entonces yo tenía a mi pareja, que era el nombre de mi pareja, y después tenía a mi amante. Y mi amante me mandaba cartas, decía que nos encontremos en tal lado. En el saco del turco. Está bueno eso. Está buenísimo. Voy a empezar a hacer eso. Nos encontramos en el saco del turco. Me carga alguien que hable del saco de él. Este saco, ahora lo estoy llamando a escala. Este saco lo compró hace 5 o 6 años. No pasó de moda. No, no, no lo sé nunca. Lo hice una hora. Dice, alguna vez lo voy a usar. Y lo hice una hora. 5 años tiene ese saco. Este es nuevo. Este es 5 años. Lo compró para ir a la botica. A la botica del ángel. A la botica del ángel. No, no, no. La primera vez que lo usas, yo se lo vi 20 veces. No, 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 no. Viste, te mandé en acá, botón. Cantaba la canción. Las canciones. De los guaguancó. De los guaguancó. Los palmeras. Y el fin de semana se presenta, Sergio. Sí, sí. Pero mirá vos. Sí, botón. Me está carajo.